Tener una medicatura forense en la zona sur sigue dando pasos firmes y en 2020 podría concretarse el inicio de lo que por años fue un sueño. Así de claro fue uno de los principales impulsores. Edwin González explicó a Canal 14 en qué fase se encuentra el proceso que tiene varios sectores impulsando con fuerza. Ahí el trabajo que se está haciendo ahorita, ya esta semana termina de elaborar todo lo que es el proyecto, el perfil del proyecto completo para presentárselo ya a mi plan, a Hacienda, a la Asamblea, pero ya totalmente el camino ya está claro. Lo que hace falta es que llegue ese documento a una parte, a otra y a otra y nada más pasa, nada más firma. Ese es el compromiso que tiene aún más el Banco Centroamericano de Integración Económica. Uno de los elementos más importantes, según González, es que el presupuesto está para lograr concretar esta medicatura que se levantaría en Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí ya está el lote para esta importante obra. Estamos viendo que más o menos este tiempo que va a atrasarse un poco es mientras se hace toda esa tramitología, ¿verdad? Pero el presupuesto ya está fijo. Ya podemos decirle al pueblo y a la región y a Costa Rica que el proyecto de medicina legal en la región Brunca es una realidad. Si Dios quiere, se cree que a partir de enero o febrero ya se empiece a hacer el trabajo que se merece. Estos últimos meses del año serán importantes para seguir allanando el camino rumbo a una medicatura forense en el sur de Costa Rica. ¡Gracias!